Música Música Muy cambiado, ¿no? Yo me he quedado asustado De la vista que tenía aquello El edificio es grande Bien cuidado, con la ventana Y con la corda Todos son aquí, joven Esto era el baldeario Urberoa Galovilla Donde estaba el batallón de la Salusenburgo Cuyo comandante era de Irún Cristóbal Arranodea Y aquí estábamos Abacuartelados En plan un poco de repuesto De reserva Y de aquí salíamos a pie Todas las mañanas Un grupo de gente De soldados con fusil Me parece que se daba algún fusil El amatallador Íbamos a Marquina Y de Marquina Hacia el Calamua No me acuerdo más que era una carretera Íbamos en fila india Porque había siempre temor A que disparasen de algún caserío Por ahí Y llegábamos hacia el Calamua Allí hacíamos Había unos parapetos Con sacos de arena Y bueno Y allí estábamos todo el día Hasta que llegábamos al relevo Al día siguiente O a los dos días Y volvíamos aquí a pasear Y aquí nosotros Era un poco En plan de descanso Y de reserva Yo llegué hacia el mes de febrero Marzo del 37 1937 37, sí Vine de la ofensiva De fascista contra Madrid Me pilló toda la defensa de Madrid Los meses de octubre Noviembre y diciembre Y como yo había solicitado Ser aviador Había hecho una solicitud Pues me llegó una carta Con Alaval Para que me presentasen al bafete En los exámenes para pilotos Y así salí de Madrid Y fui al bafete Y llegué tarde Y ya no pude volver a Madrid No pude volver Porque ya no había camiones Y nada Entonces por no perder tiempo Me fui a mi casa Aquí en plan de juerga De juerga no Pero bueno Digo en plan de descanso Absoluto descanso No había más que las servicios de cuartel Los clásicos de limpieza La guardia que se hacía Por la temporada Y nada más Y veíamos que Nos veían que era un baldeario Y yo Yo decía Yo estaba el baldeario Yo no veo Aquí más que el edificio Sí, sí, hombre Pues fíjate Del 37 al Al 12 Son 75 Totalmente cambiado No conozco más que los montes Tienen la misma pinta de donde Y esa casa también Esa casa la hacían metida en la cabeza Bueno, será ya está O otra cualquiera Pero había una casa Pues de repente Si esa es la carretera de Marquina Pasamos por delante de la cabeza Pues hombre Recuerdo De mi hijo de tú Que tenías tú 19, 20 años Hoy yo tengo 95 Y a los 20 años Pues Soñabas con Salir A descargar una vuelta Por ahí Estábamos en guerra Podían Matarte en cualquier momento Y yo me hubiesen gozado Un poco de la vida Y solíamos ir a Marquina A bebernos una cerveza Y Sí, sí Y Pues Yo solía ir Casi siempre Iba acompañado De El capitán De Bueno, aquí esto estaba Dirigido por Cristóbal Arranoné De Irón Y este me encargó Me acuerdo que estuve En la casa esta de aquí O de aquella Habló conmigo Y dice Marcelo, mira Aquí tienes que hacer un periódico Arranete lo que me quieras Y Pero claro El periódico Eso era muy Muy elástico Porque a las A las 7 de la mañana Te levantaban Y venga a Marquina Con la patrulla Y lo que deseaban salir Pues pasar un poco el rato Al atardecer Eso era Es otra cosa Digo otra cosa Porque Por lo visto aquí Se hablaba de que Era un sitio Muy peligroso Por la aviación Que podía venir Y Que era un valle este Que con pocas bombas Podían destruir Aquí en Cuartel Y el batallón Rosales de Semburgo Era un batallón Que tenía Hombre, tenía fama De ese Batallón De cierta manera Modelo Y Y bueno Pues Se habló de Me acuerdo que Venga Una patrulla Marcelo Con 10 horas de soldado Vete a Vete a Lequeitio Y trate arena Y fuimos a Lequeitio Pues una semana Por lo menos No fue un día Digo Por lo menos una semana Estuvimos trayendo arena Traímos arena Tirábamos por aquí La arena Y otros Se encargaban De llenarlas Y ponerlas Onde correspondía Ni Ni A aquel Lequeitio Nosotros Teníamos Más miedo De aquí A Marquina No de aquí A Lequeitio A Lequeitio No sé Era ir a un paseo Oye Ir a la playa Joder Sí 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 Yo no recuerdo El Calamó No recuerdo Si era Pasábamos Para el lado De Marquina Y yo sé que En Marquina Cogíamos una carretera En recta Porque íbamos En fila india Y por ahí cerca Había peligro De que los caseríos Hubiesen fácil Pues Volvíamos al día siguiente Casi Hacíamos noche En la trinchera Medio dormidos Por allí Y luego Al día siguiente Aquí al puerto Esto era Yo La entrada Al batallón Era por aquí Era por aquí Por aquí Era que sí La curva Estaba por aquí Y las oficinas Estaban por ahí No habiste Habitación de esta Y los dormitorios De los soldados Pues también por aquí Yo se recuerdo Que subíamos Sobre ahí Las escaleras Y era un pasillo largo Con habitaciones De derecha y izquierda Un tío Como te diría Era formado Políticamente Para aguantar Tenía 20 años Yo soñaba más Con el cel Hombre Mira No, lo que pasa Es que ya Desde los 15 años Estaba ya metido El abierto Y todos los líos Aquellos Si terminas Con una novia Que tenía Nervos Porque vendía Perédicos Comunistas Y me dejó De encima Pues eso No, la familia No, la familia Era republicana Y no No, la familia Sí, sí No te gusta Nada Tenía yo En mi casa No se hablaba Que de política Hombre Sí, eh Y mi padre Y mi padre La chocó En el camión Mi madre Era una vasca De casa Y Y mi padre Era socialista De Pues Anduvo por el monte También Fue corredor de automóviles Claro Sí, esto sí Y ahí Entrabas en Marquina Y aquí tomabas Me parece que a la izquierda A 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 Vamos Del baldeario De El baldeario A Marquina Y de Marquina Aquí Ahora estamos en Echeverría En Echeverría Que era Que era De cierta manera Veníamos a A parar El paso Del calamó Hacia adelante Pensando que el enemigo Bajaba el calamó Y atacaba Hacia Marquina O eso supongo yo Porque nosotros Hacíamos El frente No con un plan O defensivo Sino un plan Completamente defensivo De defender Esta zona De la Del avance De las tropas Que estaban En el calamó La zona Es clavada De mate Es clavadísima Todas esas casas No existían Ojo Todo esto de aquí No existía Ahí arriba Ahí arriba O sea un pinar Y había más o menos Pinos Y ya este otro pinar Pero aquí no había pinar Ese pinar es nuevo Yo creo que aquí En esta jornada Porque yo Lo que sé Es que lo decían Estamos en frente Del calamó Estamos en frente Del calamó Cien veces Entonces Tener cuidado Porque el enemigo Viene de ahí enfrente Y ese va a avanzar Hacia el loco Quieren avanzar por aquí Entonces hay que parar Los pies aquí Eso es lo que decían Y no me saquen Ahí arriba Es lo que digo Que hoy Ahí arriba ¿Dónde yo? Solo Los pies… No me saquen No me saquen Tan dale Gracias.